Hola amigos como están bienvenidos a un nuevo video hoy les voy a enseñar a descargar videos de kawaii sin marca de agua con la aplicación de kawaii video dowlander esta aplicación se encuentra en play store y es gratis para empezar vamos a ingresar a nuestro kawaii y aquí vamos a buscar algún video que nos guste y queramos descargarla para este ejemplo voy a tomar este video pulsamos en la flechita que tenemos acá de compartir una vez aquí vamos a pulsar en copiar enlace y como pueden ver aquí dice copia con éxito comparte ahora ahora lo que vamos a hacer es salir de esta parte y nos vamos a ir a nuestro descargador de videos pulsamos sobre ella y aquí vamos a esperar a que se nos cargue esta aplicación y como pueden ver me sale un anuncio pulsamos en x aquí como pueden ver la url se pegó solito y ahora lo que vamos a hacer es pulsar sobre el recuadro anaranjado que dice descargar aquí para descargar el video nos pide que veamos un anuncio vamos a pulsar en ver anuncio y aquí vamos a esperar a que se termine el anuncio una vez que se termine el anuncio vamos a pulsar en la x que tenemos en la parte de arriba y como pueden ver el video ya se nos descarga automáticamente y como pueden ver aquí tenemos el video ya descargado y bueno amigos así es como pueden descargar los videos de kawaii sin marca de agua bueno amigos eso ha sido todo espero que este video les sirva y nos vemos en una nueva oportunidad chao